¿Qué es el país? Yo he reivindicado la ley de cuotas de las mujeres, yo fui la autora de la ley de cuotas de las mujeres. Siempre he estado en el ala más de izquierda del partido en cuanto a la socialdemocracia. Tratan de endilgarme eso por el tema de la adopción, porque propongo un referendo. Yo no sabía que proponer un mecanismo de participación ciudadana es ser de derecha. Si se propone que sea el pueblo el que define, yo no estoy diciendo cómo va a definir, tengo unas ideas, tengo unos argumentos y propongo un referendo. Salgo a la calle para que la gente firme. Busco al pueblo para que el pueblo sea el que se pronuncie. Eso no puede tildarse de antidemocrático. Eso no puede tildarse de derecha. Entonces me dicen, no, porque es que el tema de la adopción es un tema progresista. Y yo digo, bueno, y el partido liberal, lo progresista del partido liberal es esto. El partido liberal tiene una cantidad de historia, de reivindicaciones. Más bien me parece que el partido se ha olvidado de las reivindicaciones de igualdad económica, de redistribución social. Y que ese es el verdadero partido liberal. Lo que yo propongo es un referendo que es consultar al pueblo. Y yo de verdad me pongo a pensar qué existe de conservador en que sea el pueblo el que defina un tema tan importante desde el punto de vista de, digamos, de lo ético en una sociedad, del principio sobre la familia en una sociedad y que el pueblo defina. A mí eso no me parece conservador. A mí me parece que los mecanismos de participación ciudadana han sido una reivindicación del partido liberal. Negarlo más bien me parecería lo contrario. Lo primero es que yo pienso que el derecho de adoptar no existe como un derecho fundamental. Cuando hablamos de los derechos de las minorías hablamos de los derechos fundamentales. Y ni yo heterosexual ni una persona homosexual puede decir que tiene el derecho a adoptar. ¿Qué es la adopción? No es un derecho de los adultos. La adopción es un mecanismo de protección para el niño que ha perdido una familia, que ha perdido papá y mamá. La adopción es un mecanismo de restablecimiento del derecho. Eduardo Montealegre Fiasco El magistrado Pretel Vergüenza Gina Parodi Light Clara López Clara López Clara López Clara López Es como difícil. ¿Qué diría yo de Clara López? Con convicción. Mujer de convicción. Álvaro Uribe Esa sí que me queda difícil. Y una sola palabra Álvaro Uribe. Líder. 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 La democracia activa para mí supone que el ciudadano, un ciudadano reflexivo, un ciudadano comprometido, supone la posibilidad de que el ciudadano esté informado sin la mediación de tantos intereses que tergiversan la información. Supone el apropiarse de los intereses de la sociedad, del interés público por parte de todos los ciudadanos y poder decidir sobre ellos. Líder. 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 Líder.